¿Están bien? Para el lejo, Dios conmigo. ¿Están bien? Para el lejo, Dios conmigo. Para el lejo, Dios conmigo. Unidos toda la vida, esta voz por esta voz. Un placer te comparto, este pobre corazón. Unidos toda la vida, corazón con corazón. Unidos como cadena. Unidos toda la vida, corazón conmigo. Unidos toda la vida, corazón conmigo. Unidos como cadena. Eslabón por eslabón. Unidos toda la vida, corazón conmigo. Unidos. Unidos.